Estados Unidos, un padre de Chicago que fue golpeado hasta la muerte en su casa durante el fin de semana y según los informes dejó a 43 hijos. La policía dijo que Ion Geharrin, de 63 años, fue descubierto inconsciente el domingo por la tarde en su apartamento de la parte alta del lado oeste de la ciudad, según la estación de noticias WLSTV. Foto, AFP Según los informes, sufrió un trauma en la cabeza, los familiares dijeron que Geharrin, que era conocido como Nicolás, fue sobrevivido por 43 niños. Su nuera, Wem Bricksworth, dijo que él era un residente desde hace mucho tiempo del vecindario. Era el hombre más agradable que siempre quisieras conocer, dijo Bricksworth a WLSTV. Nadie ha sido arrestado por la muerte de Geharrin, según la estación de noticias. La policía está investigando el asesinato. En esta nota, asesinato hombre golpes muerto informes 43 hijos.